Bueno, ya lo dijo Lucho antes, realmente estamos muy felices de estar en este lugar y además estamos muy felices de tocar juntos, esto es algo que ya nos pasaba en aquellos años 86, 87 cuando tocábamos juntos siempre era como que había una felicidad en el escenario que se transmitía al público y después de casi 18 años seguimos sintiendo exactamente esta felicidad, así es que estamos muy contentos y les agradecemos muchísimo la presencia, vemos mucha gente amiga, muchas caras amigas, así es que doblemente felices. Gracias por venir. Vamos a lo de recién, La Cueca Loca de Lucho González y ahora vamos a tocar un tema del hito que es uno de nuestros hits de aquellos años, La Milonga del 71. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!